Estamos aquí en España, en Barcelona, con nuestra diamante Ana Luby, próxima presidenta de Oriflame, trabajando para eso, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué han sido estos viajes de Oriflame para el fin de tu vida? Muy, muy maravilloso. Es una industria nueva, es una industria del multinivel, son redes de mercadeo, el negocio del siglo XXI. Yo te invito a que te ingreses a este proyecto llamado Oriflame. Los viajes son de súper lujo. A mí me ha cambiado totalmente la vida porque ya tengo tiempo para mis hijas, tengo libertad financiera. Yo fui una persona que tuvo negocios tradicionales por más de 14 años. Lo que estoy consiguiendo ahorita, en 3 años y 8 meses que estoy en la industria con Oriflame, con el proyecto Oriflame, no lo pude haber logrado en 14 años. Y he viajado totalmente gratis y todo maravilloso. ¿Y qué hacías antes, Ana Luby? Tenía negocios, yo tenía un despacho, hacía proyectos de investigación de inversión para gobierno del estado y tenía 3 negocios de, se llamaban detalles, decoraciones con globos. Ahí estuve por más de 14 años pagando renta, luz, teléfono, empleados, etc. Qué maravilla, qué maravilla poder hacer esto, divertirnos como lo hacemos, viajar como viajamos. ¿Verdad, Ramón? Así es. Qué bueno que Ana Luby tomó la decisión de hacer realmente algo diferente. Porque yo también soy de negocios tradicionales. Sigo manteniendo los negocios tradicionales, pero este, como le digo a mis amigos, es el mejor negocio que he conseguido en mi vida. Sin riesgo, con baja inversión, bajo costo.